El escamoso dominando en 23, tres quintos, los primeros 400 metros, el escamoso adelante a cuerpo y medio, por dentro corre Charrieri en el segundo, avanzando carrilerito para el tercero Mr. Prevet con gran corazón, para el cuarto y quinto cuando terminan de girar la última curva, entran en la recta de las emociones, por dentro el número 6 Charrieri en contra del escamoso Charrieri y viene atacando pegado a la baranda interior, carrilerito en los finales para el cuarto lugar, avanza Mr. Prevet. Prevet está dominando el 6 Charrieri en la carrera, carrilerito a la carga por dentro y por el centro, insiste el escamoso, pero está Charrieri, el pupilo de Carlos Regalado Soto dominando la carrera, se abre un punto, domina Charrieri para el segundo el escamoso, ganó Charrieri, segundo el escamoso, tercero carrilerito, cuarto Mr. Prevet, quinto gran swing, luego está entrando Carvac, posteriormente gran corazón con patas largas, Jaya Lía y astrólogo en el último lugar. Gracias por ver el video.